El doctor Alberto Nisman El doctor Alberto Nisman El doctor Alberto Nisman Año próximo, 2018, se cumplirán los primeros 100 años en que fueron colocadas las 14 piedras fundamentales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 30 años antes de la creación del Estado. 12 de ellas fueron por las tribus de Israel, una por la comunidad cristiana y una por la comunidad musulmana. Un verdadero acto de diversidad para celebrar el nacimiento de una casa de estudios. NCI Emanuel, mi casa, mi comunidad, lugar donde he aprendido a reconocer la importancia de trabajar en comunidad respetando la diversidad. En esta decisión de trabajar compartiendo actividades con otras instituciones, no es casual que hayamos elegido a esta para realizar esta actividad en conjunto. Coincidimos con valores morales, formativos y comunitarios. No hay celos ni competencias. Al contrario, hay camaradería y fraternidad. Gracias a NCI Emanuel por abrir las puertas de esta casa. Gracias Vivi Bedronik, su presidenta. Gracias Gerardo Berman por el lazo que hiciste. Y gracias a toda la familia comunitaria. Desde que asumí la presidencia de los amigos argentinos, aprovecho cada oportunidad para presentar y hacer a conocer a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Va a ser breve, solo unos minutos, lo prometo. En el año 1923, nuestro alma mater, Albert Einstein, da su primera clase sobre la teoría de la relatividad. Dos años después, figuras como Batesman, Bialik, Chernijovsky, Freud y tantas otras figuras de la época, inauguran formalmente las actividades de la Universidad, dando inicio a la enseñanza. La investigación y el conocimiento. Einstein se encontraba en ese momento en nuestro país. Vivía muy cerca del futuro centro comunitario de la Fundación Judaica en Belgrano. El año próximo, 2018, también se cumplirán 10 años de una hermosa reflexión que nos dejara Shimon Pérez, con motivo de ser homenajeado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dijo, La Universidad Hebrea de Jerusalén es un fenómeno excepcional. Es el primer caso en que la hija da a luz a su madre, ya que la universidad alumbró al futuro Estado. El próximo 2018 se cumplirán también los 80 años de la Fundación de los Amigos Argentinos. Hoy puedo decir con orgullo que ocho premios Nobel en los últimos 14 años, ubicada entre las 50 mejores universidades del mundo, 9.300 patentes y 2.600 inventos, han surgido de sus claustros. Con todo respeto por el doctor Peretnik y por los Rabanim que están hoy aquí presentes, no es como algunos suponen que en nuestra universidad se enseña solo Torah, Talmud y Al-Aha. Desde la Universidad Hebrea de Jerusalén se genera el 60% de la investigación del Estado. Estimados, esta es la manera de entender por qué Israel es la Startup Nation por excelencia y por qué la Universidad Hebrea es su incubadora. Luego de esta presentación, para que ustedes conozcan por qué y para qué trabajamos, vamos a nuestra convocatoria de hoy. Hace dos años y casi tres meses, desperté una madrugada con una noticia que me dejó helado. Inmediatamente vinieron a mi mente los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Sentí en el sopor de esa madrugada que un nuevo acto de impunidad se estaba gestando en nuestro país. Sentí una vez más que la comunidad judía en la Argentina tendría otro interrogante sin resolver. En los días que siguieron me sentí asqueado con los operativos de prensa que se hicieron desde las más altas autoridades del país para ensuciar la figura de Alberto Nisman. No importaba su trabajo, importaba denostarlo. El único acto de reivindicación fue la marcha del 18 de febrero bajo una intensa lluvia. Aunque en mi interior la sentí más como una marcha de autoprotección de la sociedad toda. Sociedad que se sentía desprotegida y vulnerable. En este verano, en uno de los tantos actos en recordación y homenaje a Alberto Nisman en el Estado de Israel, la madre de sus hijas, la jueza Sandra Arroyo Salgado, visita la universidad, invitada por el centro Truman de esa casa de estudios. La compañía por los amigos argentinos, nuestro miembro del Consejo Consultivo, Sergio Liberson. Al comentar y charlar con Sergio en la conferencia, me transmite la reflexiva impresión que le quedaron a los asistentes a esa conferencia las palabras de Sandra. Una semana antes, el doctor Gustavo Peretnik, invitado en la Agneset, expone su posición sobre el mismo tema y presenta su libro, o último libro, con relación a esto. Pensamos con Sergio. ¿Es posible que el homenaje al que dejara la vida por un atentado a la comunidad judía argentina se haga a 12.000 kilómetros de nuestro país? ¿Es lógico que le demos la espalda a esto? Estimados todos, esta conferencia de hoy es la respuesta a este interrogante. Los amigos argentinos y NSNI Emanuel damos el puntapié inicial para reivindicar, esclarecer, comunicar, echar un manto de luz a todavía un oscuro episodio en la historia argentina. No quiero cerrar sin antes agradecer a la jueza Arroyo Salgado, al doctor Peretnik, que vienen de un periplo creo que bastante cansador por el norte del país, y también a mi amigo Sergio Liberson por dar la idea para esta iniciativa. Con la proximidad de la fiesta de Pesach, reflexionemos una vez más y salgamos de Egipto. Estar esclarecidos es una forma más de no ser esclavos. ¡Hak Pesasameh! Hola, buenas tardes a todos y muy bienvenidos a nuestra casa. La verdad que hoy poder compartir con la Universidad Hebrea de Jerusalén este momento es para nosotros una bendición. Estamos muy agradecidos que hayamos podido juntos organizar esta actividad que, como dijo recién Héctor, estamos muy acostumbrados en nuestra institución a poder trabajar en red con muchas instituciones que forman las fundaciones que forman la Fundación Judaica y que estamos muy acostumbrados. Estamos muy agradecidos a Sergio Liberson, a Silvia, a Mirta, a Héctor, por habernos dado esta propuesta. Y nosotros vamos por más. Además, ya, a partir de esta actividad, la verdad que desde la Fundación Judaica ofrecimos a los amigos argentinos de la Universidad Hebrea que cuenten con todas las instituciones de la Fundación Judaica para que puedan hacer las actividades. Ayer estuve invitada a un hermoso encuentro, escuché muchos proyectos, muchas ideas muy buenas que tiene este grupo de dirigentes y nosotros nos sumamos para acompañarlos, acompañarlos en esta tarea. En definitiva, esto es Tikún Olam, es dejar mejor el mundo de lo que lo encontramos y, bueno, forma parte también de la misión y la visión de la Fundación Judaica. Así pues, gracias a todos por estar acá y en especial a ustedes por haber podido compartir esta actividad con nosotros. Bueno, para entrar ya en tema, voy a invitar al rabino Adrián Erbst para comenzar compartiendo el Kaddish, la oración en memoria del doctor Alberto Nisman, para luego pasar al diálogo. Buenas noches a todos. Vamos a... Me ganaron de mano, vamos a ponernos de pie. La tradición judía no cree en el concepto de historia, cree en el concepto de la memoria y lo que vamos a hacer justamente es ejercitar la memoria con una oración que no habla en ningún momento de la muerte, sino todo lo contrario, es un compromiso con la vida y en todo momento habla sobre la exaltación y sobre la exigencia de la justicia. Eso es el Kaddish, ese es el texto que vamos a leer ahora y la memoria también tiene que ver con el trabajo y el compromiso de hacer de este mundo un mundo mejor y es la forma que el pueblo judío tiene de recordar el nombre de la memoria de las acciones del doctor Alberto Nisman. Ahora sí, vamos a escuchar, vamos al diálogo y quiero también decirles que al final de las exposiciones vamos a dar lugar a preguntas bien concretas para que realmente nos podamos ir de acá informados y enriquecidos de este tema. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por venir, gracias a Héctor, presidente de Amigos de la Universidad, a Viviana Bedrón y presidenta de NSI Emanuel por su hospitalidad, a Sandra con quien venimos de un periplo y bien anunciaste en el interior presentando la obra de Alberto y aquí traducida en homenaje me voy a permitir señalar algunos puntos que son los que creo que valdría homenajear y como me pidieron concretamente que hiciera referencia al recuerdo que se organizó en la Knesset en el Parlamento de Israel en homenaje a Alberto, también voy a incluir esa experiencia. O sea, querido Sergio y tantos amigos y Silvia aquí presentes, yo no sabía que eras vos el que estaba detrás de la idea, pero tendría que haberlo adivinado a esta altura. Y les quiero decir del homenaje en la Knesset que me permitió explicar a mucha gente que no conocía la obra de Alberto en qué consistió y empiezo con una nota personal al respecto y es que cuando Alberto estaba por presentar su denuncia, explicarla en el Congreso Argentino, recibo de él varias versiones de la misma en inglés, en castellano, en un resumen y en una síntesis del resumen. No soy el único que la recibió, pero creo que fui el primero en reaccionar porque me impactó tanto que inmediatamente escribí un artículo que se llama La Trilogía Nisman y lo subí a internet, es decir, el editor del medio en el que se publicaba lo subió a internet. Y entonces le escribo a Alberto, aquí tenés el enlace del artículo referido a lo que me acababas de mandar, ¿qué te parece? Y los que lo conocimos sabemos que era felino en sus respuestas a las preguntas, consultas cibernéticas, con que estaba inmediatamente. Y en este caso se demoraba la respuesta y yo estaba en Madrid, rodeado de nieve, y lo digo porque después la nieve penetró en el alma también, después de una gira de conferencias allí iba a regresar a Israel, quería que me llegara la respuesta de Alberto antes de subirme al avión, y en vez de eso me escribe un alumno amigo, un tsunami emocional que decía simplemente, Gustavo, estoy consternado por lo que debo decirte, encontraron a Alberto muerto. No estoy dramatizando el evento, así fue, así lo viví yo. Pero en la Knesset cuando cuento esto, veía las caras de que las personas que con su mejor buena voluntad querían rendirle homenaje, a este héroe, que fue Alberto Nisman, no entendieron bien este concepto de trilogía Nisman. Y si bien no me voy a extender demasiado, me gustaría compartirlo con ustedes, porque creo que sintetiza la obra de Alberto. Comienza el primer gran fruto, no cuento cómo llegó a él, de qué manera casi casual fue arrojado al torbellino de esta historia, pero si en el transcurso de las preguntas esto surgiera, voy a permitirme también compartir esa página fascinante de su biografía. Pero el primer gran fruto de esto fue el dictamen del 25 de octubre del 2006, en el que, como decía Sandra, recién estábamos en la presidencia, en la presidencia, se pone en claro qué ocurrió en el atentado a la AMIA. Quién lo financió, quién lo organizó, quién lo perpetró, por dónde entró la célula del Hezbalá, quién era Ibrahim Berro, todo. Y lo digo con este énfasis porque resulta cansador, para los que estamos cerca del tema, escuchar esta muletilla de que ojalá algún día se sepa lo que pasó. Para aquellos que están esperanzados en que ojalá algún día se sepa lo que pasó, tengo grandes noticias, y es que ya sabemos todo lo que ocurrió en el atentado a AMIA, gracias a la labor de Alberto Nisman. Por supuesto que en el momento en que él presenta ese dictamen, además de recibir un feedback sumamente positivo de la Argentina en su conjunto, despierta, por llamarlo de algún modo, y entre comillas, el interés de Irán. La República Islámica de Irán era el gran acusado. Y esta era una novedad, porque hay quienes también, de alguna manera un poco calumniosa, empezaron a decir, pero ya lo sabíamos, ya Alberto no trajo ninguna novedad con eso, hasta Galeano había acusado a Irán. No es cierto. Lo que aparecía en una denuncia enclenque, confusa, gris de Galeano, era algunos iraníes, que no tienen nada que ver con el estado terrorista de Irán, que es la usina de terrorismo número uno en el mundo de hoy. Por suerte ya no vivimos en un mundo en donde hay 20, 30 o aún 6 estados terroristas. Hay uno que tiene como política exportar su revolución al mundo entero por cualquier medio. Y esto lo denunció Alberto. No hablaba de algunos iraníes, hablaba del estado, la República Islámica del Irán, el régimen de los ayatolas. Y este fue su primer gran fruto. Fue el momento en que nos acercamos. Él me contó la primera vez que nos vimos en la UFI. Vos no te acordarás de mí, pero yo iba a tu institución cuando era adolescente, así que te escuché hablar muchas veces. Pero a partir de entonces se inicia una amistad que me honra, que me privilegió en su momento y que me abrió los ojos con respecto a una buena parte de la lucha que emprendemos los hombres de la libertad y la democracia en este siglo XXI tan vertiginoso. Porque la segunda de la trilogía se produce en el año 2013, el 29 de mayo, cuando Alberto presenta, estoy salteando muchos años, lo estoy resumiendo, pero para dejar en claro cuál fue su aporte, me parece apropiado este resumen en tres partes. ¿Qué es? Este dictamen mostraba, demostraba, que la República Islámica de Irán no solamente había perpetrado el atentado contra la AMIA, sino que era la cabeza de una red terrorista internacional que tenía células dormidas en muchos países y, dicho sea de paso, estaban dormidas gracias a Nisman, porque como él había empezado a poner el foco revisando el accionar de los terroristas iraníes, estos empezaron a cuidarse bastante más. Pero aquí viene la gran sorpresa. El Estado argentino que había aplaudido y celebrado el primer dictamen, aquí responde con una apatía, casi con una hostilidad, que desarma a los que estaban detrás de la investigación. Alberto no recibió una sola felicitación cuando llegó a este segundo logro. Ahora sabemos por qué. Y lo sabemos porque la tercera parte de la trilogía de Alberto Nisman consistió en llegar al fondo de quienes estaban pactando con los iraníes para exonerarlos de su labor terrorista. Y esto fue lento, doloroso, a medida que se iba adentrando en esta caverna de la sociedad entre la víctima y el victimario para que el victimario saliera bien parado a cambio de dinero, a medida que Alberto se iba adentrando, más y más se sorprendía. Creo que el clímax o el nadir, el punto más bajo de su sorpresa, fue cuando escucha, creo que hubo 40.000 grabaciones de Yusuf Khalil, el representante no oficial de los ayatolas aquí, 40.000. Nadie escucha 40.000 grabaciones. Pero el diario La Nación se tomó el trabajo de poner un equipo que sí las escucharon y de tanto en tanto van saliendo o en YouTube o escritos, los que van informándose unos a otros, los acusados, los terroristas, Esteche, Delía, la Roque, la expresidenta, su excanciller, lo que van diciendo ellos a los iraníes, llega, les decía, su nadir, cuando le empiezan a pasar a los iraníes información acerca de Alberto Nisman. Cuando él ve que yo soy el fiscal argentino y es el Estado argentino el que me está entregando a los que cometieron el peor atentado de la historia de la Argentina. Lo fue diciendo esto en la Knesset y la gente reaccionaba casi con estupor porque la masonía no sabía de estos detalles, de cómo había sido entregada la justicia argentina, incluyendo a su mejor fiscal. Y esto resulta de un pacto secreto, primero que promueve el gran representante de los ayatolas en Latinoamérica, Hugo Chávez, que es el que canaliza los fondos iraníes para subvencionar campañas políticas en la Argentina. Al principio creía yo ingenuamente que pobres los venezolanos, tan faltos de recursos que están, en general, tienen que ver para colmo no solamente que sus dirigentes se están enriqueciendo y pasan a ser las familias más ricas del país, sino que incluso financian campañas políticas en el exterior en vez de darle mejor educación y alimentación a su propio pueblo. Pero aquí había que perdonarlo a Huguito, y el diminutivo no es mío, es de la presidenta. Había que perdonarlo porque el dinero no era venezolano, el canalizaba el dinero iraní que Ahmed Dineyad había prometido a cambio de que Argentina se deshaga de este fiscal díscolo e infiel y Huguito se había comprometido a lograrlo. El presidente Néstor Kirchner nunca quiso vender la justicia argentina a Irán, sí quería un gran acercamiento con los iraníes, pero murió en octubre del 2011, en octubre del 2010. Y por eso en enero de 2011, unos meses después, el canciller argentino viaja secretamente en ese momento a Alepo y firmó un tratado secreto con su par iraní, Salehi, del cual el canciller argentino no sabía que el canciller iraní iba a informar crudamente a su propio presidente diciéndole, señor presidente, la Argentina no está más interesada en resolver los atentados cometidos en Buenos Aires. Tuvo mala suerte porque esta carta que era interna en el gobierno iraní trascendió algunas embajadas occidentales, las tomó un periodista argentino de bendita memoria, Pepe Eliashev, las publicó. Por supuesto, el canciller Timerman salió enojadísimo con este pseudo periodista que llega a escribir esto, pero además le digo, cuando le pregunto a Alberto en ese momento, ¿leíste lo que salió publicado de Eliashev? Me contestó, pero está loco este tipo. Es decir, ¿quién iba a creer, ni Alberto iba a creer que la traición llegaba a tal dimensión? Hasta que lentamente los eventos demostraron que Eliashev había anunciado la precisa. Y cuando uso la palabra demostrado muchas veces, me permito hacer una disquisición para justificarla. Veo pocos adolescentes en esta sala y como educador me toca muy a menudo hablar con adolescentes que tienden a diluir la diferencia entre lo que es una verdad demostrable y una opinión. Sandra y yo no opinamos que los iraníes pusieron la bomba en la AMIA. Esto está demostradísimo. Es lo que intenté resumir en mi libro Matar sin que se note. El primero sobre Nisman. Cómo las pruebas son irrefutables. Por eso no cabe decir y no permitamos que se diga, bueno, hay quienes opinan así y quienes opinan así. Hay quienes opinan que la Tierra es plana pero eso no es, no puede competir con la ciencia de 500 años que demuestra que no lo es. Sandra y yo no opinamos que Alberto Nisman fue asesinado. Está demostradísimo que Alberto fue asesinado. Por supuesto, se hizo correr un mito del suicidio para confundir a la opinión pública pero este mito no tenía nada que ver con alguna demostración. Era simplemente confundir y esa era el fruto del pacto secreto firmado en Alepo que después salió a la luz en el pacto firmado dos años después el 27 de enero del 2013 al que yo llamo en el libro habrán escuchado esta expresión el memorracho uno de los tratados que debería incorporarse en el libro Guinness The Records en donde un país se somete al agresor incondicionalmente bueno no condicionalmente a cambio de mucha mucha plata que no iba a engrosar solamente los fondos del tesoro argentino esquilmados sino también de los que administraban ese tesoro. Esta es la historia que Alberto Nisman revela y la que compartí en la Knesset y muchos de ustedes se preguntarán Héctor lo trae como desafío como puede ser que en la Knesset se le haga este homenaje a Alberto y nosotros no hagamos uno similar aquí y esta es una reflexión tal vez un poco polémica que voy a compartir con ustedes y es tratar de ver cuáles son las fuerzas que operan en la Argentina para evitar que la Argentina asuma su historia y que Alberto Nisman salga brillantemente reivindicado por la obra que hizo como la llamo en el libro morir por la Argentina y diría que las fuerzas mayoritarias que operan en contra son las que me permito denominar las fuerzas del mal esto también lo digo en reportajes el periodista que me entrevista y escucha esta expresión en general hace algún gesto suponiendo que es una expresión religiosa que me estoy refiriendo a fuerzas del mal que operan en el universo y que tientan al hombre pero ¿cómo vamos a llamar a aquellos que están incrustados en la justicia para tratar de evitar que se haga justicia ¿cómo llamarían ustedes a alguien que está incrustado en la educación para tratar de que la gente no aprenda nada eso no es una fuerza del mal el cobelet el eclesiastés cuando enumera aquellas cosas que generan la desazón del hombre la desesperanza llega a su momento crucial cuando dice cuando vi en los tribunales en la justicia administrada aquellos que querían evitar la justicia que estaban ahí para tratar de que no sea justicia esas son las fuerzas del mal y hay todavía en la Argentina y por suerte cada vez menos están en retroceso y eso hay que celebrarlo por eso soy optimista con respecto al resultado está la procuradora general que tiene como misión fundamental asegurar la impunidad de los ex gobernantes de la Argentina no hay otra misión eso es una fuerza del mal no es porque ella sea la expresión diabólica en el universo sino porque está ahí incrustada para tratar de que no se haga justicia y hay varios fiscales agrupados en este grupo curiosamente llamado justicia legítima que tienen como función más o menos lo mismo pero cada vez son menos cada vez se quedan sin argumentos con menos argumentos el otro día escucho a una creo que diputada innombrable la que dijo que iba a salir con los talones de punta contra Alberto decir en televisión a Alberto Nisman lo mataron ya ella lo dice una de las más recalcitrante figuras que tiene la Argentina quiere decir que esa el mito que confunde a todos está en retroceso pero si me permiten ¿dónde está Viviana? la presidenta ¿dónde está? ah si me permite la presidenta y los rabinos ser más polémicos les voy a decir que hay fuerzas que no son tan del mal pero que se asocian a las fuerzas del mal hay grupos dentro de la comunidad o que actúan en nombre de la comunidad que vienen a tratar en la práctica de que Irán sea exulpado y no quiero hablar demasiado no quiero hacer una retahila de nombres ni mucho menos pero quiero mencionarles lo que ha ocurrido si no me equivoco anteayer no más que anteayer sale de memoria activa en una carta de unas 5 o 6 páginas una carta al presidente Macri en donde le pide le ruega no le ruega le exige en los términos más enérgicos violentos casi que no se haga el juicio en ausencia que es una medida lo mejor que se puede hacer en una situación en donde es imposible tener aquí a los perpetradores del caso AMIA porque están protegidos por el régimen terrorista de Irán si hay que esperar a que ellos sean entregados por el régimen terrorista de Irán para pasar 4 generaciones más hasta que puedan ser juzgados entonces la idea del juicio en ausencia no es muy buena pero lo muy bueno es enemigo de lo que se puede hacer y ahí agregan dos palabras en esta carta de 5 páginas que merecen descalificar a la carta entera porque en un momento al final tiran como quien no quiere la cosa y por eso van para desviar no sé de qué quieren desviar la atención pero digamos para desviar la atención de lo que ocurrió quieren juzgar a los iraníes y aquí vienen los dos palabras los que no lo conocen tómense de sus sillas sin pruebas ya pasaron veintitantos años del atentado y ellos dicen sin pruebas además de ser eso un escupitajo en la obra de Alberto Nisman es un desafío violento a la verdad no hay pruebas de que los iraníes pusieron la bomba en Lamia está demostradísimo y ellos así arrojan y ahora además que es innecesaria en la presentación porque ellos pueden oponerse a un juicio en ausencia y argumentar los argumentos que quieran sin mentir descaradamente que aquí no hay pruebas ustedes se preguntarán como yo ¿qué hace que un individuo se ponga del lado de las fuerzas del mal que operan en el mundo como el régimen de los ayatolas que decapita homosexuales y flagela y apedrea y tiene el récord de ejecuciones aún por motivos religiosos si se lo preguntan estamos en buena compañía todos si alguno tiene alguna respuesta me va a ilustrar mucho ¿qué hace que alguien quiera sumarse a ellos? y bien no me privo de compartir con ustedes estas reflexiones polémicas aún en un momento de puro homenaje a la figura de nuestro queridísimo Alberto porque hay quien en su estilo cree que rendir homenaje es simplemente hablar bien de la figura y me parece que es muy respetable ese método pero es un poco carente si nosotros no vamos a poner los puntos sobre la silla señalando dónde están los problemas quiénes son los portadores del problema por qué estamos tan trabados ya insisto mucho menos trabados que en el pasado por lo tanto es de celebrar eso pero por qué siguen tantas trabas si no vamos a marcarlo el homenaje a mi juicio va a quedar un poco rengo y por eso quise aportar esta parte también porque es muy mismaniana entiendo que me excedí que es exactamente lo que a Sandra en general le gusta que yo me exceda en el tiempo pero una una reflexión más muy mismaniana por algo en lo cual en lo cual muchos de ustedes pueden haber pensado ya y es lo siguiente el mundo que le tocó vivir a Alberto era el mundo que no lo aplaudió hoy en día este no sería un homenaje a su memoria sería un homenaje a su vida a su audacia a su perseverancia y habría muchos así porque la situación en la Argentina cambió completamente y para bien es impensable a veces me viene la pesadilla de qué hubiera ocurrido si no había un cambio en la Argentina una de las consecuencias la menos importante que yo no podía volver por un tiempo eso seguro porque los servicios hace poco me invitaron a dar una conferencia en Venezuela y me moría de ganas de ir porque era en un marco que especialmente me atraía pero varios amigos me dijeron es una locura es meterse en un agujero negro ir a una conferencia en Venezuela en donde supone supongo me dice él que no vas a hablar muy bien del presidente entonces tuve que desistir pero imagínense qué hubiera ocurrido en la Argentina si los servicios de inteligencia iban a estar manejados por gente parecida a la de Venezuela que en la Argentina tiene nombre y apellido Fernando Esteche Luis de Lía otras eminencias y premios Nobel de la Paz como ellos ellos hubieran manejado estos servicios imagínense el riesgo que podíamos correr los argentinos de bien pero además de esas consecuencias menor digo el cambio en la Argentina lo que trajo es una revalorización de la justicia ahora se empiezan a poner los pantalones largos los jueces no es inmediato pero lentamente se nota un progreso en la causa y además el escenario internacional ha cambiado y yo no quiero entrar en cuestiones meramente políticas pero les puedo decir algo que lo sabemos todos y es un dato objetivo de la realidad durante el gobierno del presidente Obama estaba prohibido decir que un atentado había sido cometido por musulmanes estaba prohibido si uno decía que fueron musulmanes los que cometieron algún atentado no sé si se enteraron que hubo algunos atentados cometidos por musulmanes en el mundo pero si uno agregaba esta palabra era un fascista intolerante lo que fuera porque el Islam es una religión de paz si vos podés hablar del judaísmo del cristianismo del sintoísmo del confucianismo o del budismo sin agregar religión de paz pero si decías Islam tenías que agregar rápidamente religión de paz porque si no te mataban y esto es básicamente lo que ocurría en el mundo de Obama y no creo exagerar el cambio en los Estados Unidos tiene una dosis de protesta por este ahogo que uno no podía decir dónde estaba el enemigo eso cambió y cambió radicalmente y ya se puede decir con soltura que por supuesto que no todos los musulmanes son terroristas nadie en su sano juicio osaría argumentar algo así pero decir que el terrorismo que estamos viviendo en el mundo no tiene nada que ver con el Islam es absolutamente absurdo y Alberto lo entendió claramente él perfectamente tenía especialistas en Islam en su UFI que hizo un trabajo profesionalmente impecable y entonces en este nuevo escenario internacional también podría haberse expresado con mucha mayor soltura y habría puesto el coraje necesario para que aquellos que queremos mucho a la humanidad y que queremos mucho que la humanidad progrese en libertad y en convivencia y en tolerancia mutua por lo menos podamos señalar quienes son nuestros enemigos Alberto lo hizo y pagó su vida por ello gracias aplausos 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 aplausos